El tiroteo fue a plena luz del día frente a la unidad de salud de Caluco. Las víctimas, dos trabajadores de la construcción. Aparentemente el atentado criminal estaba dirigido para ambos jóvenes. El que pudo correr, se corrió allí, pero de nada sirvió. Ahí cayó muerto. Y el otro ahí quedó donde se oye, bien dobladito. ¿Qué vamos a hacer? La vida así es. Los obreros son identificados como Saúl Eleazar Guzmán, de 19 años, y William Alexander Pinto. Supuestamente estaban contratados por la municipalidad para trabajos de la construcción que se realizan en la zona. Estaba trabajando ahí en la alcaldía. ¿Y qué trabajaba? Pues, a mí me dijeron que había empezado a trabajar el día de ahora. En el momento del doble crimen, los delincuentes intercambiaron disparos con los agentes de la PNC, quedando orificios de bala en la patrulla, sin dejar ningún policía lesionado. Observando tres sujetos que se daban a la fuga, se da un intercambio de disparos, y producto de eso, pues, es que tenemos acá la escena prolongada, en la cual hay un arma de fuego acá, que queda en el lugar, y se anda rastreando la zona para ver si hay más armas en los matorrales. Por ahora no hay detenciones. Sin embargo, los pobladores de Caluco se aglomeraron en el lugar donde ocurrió el doble homicidio, y sorprendidos, no se perdieron ni un detalle del procedimiento investigativo y forense. Un doble asesinato que ha conmocionado a la comunidad. Por ahora se desconocen los motivos. Sin embargo, hay pistas muy concretas de quienes participaron en este asesinato. Camarógrafo Dagoberto Alfaro y Henry, Arana Noticias, Cuatrovisión.